Música Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Miren amigos, ahí en gerenciaparatodos.com tienen la guía laboral, el blog de intercambio gerencial, artículos gerenciales resumidos, toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, de modo que pueden compartirlos a través de sus redes sociales. Y por supuesto hemos recibido a través de arroba gerenciatodos muchas inquietudes sobre el tema del liderazgo y la gerencia. Como ustedes saben aquí tenemos una sección de liderazgo, liderazgo para todos que conduce Alejandro Nieves. Por eso hoy vamos a debatir, diría yo, sobre lo que es el liderazgo, qué es el liderazgo verdadero, qué es un líder con Alejandro Nieves. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad de hablar acerca del liderazgo. Ok. Bueno, vamos a esperar el debate. Fíjate, a través de arroba gerencia a todos, hay personas que hablan del liderazgo como algo relativo a ser jefes. Entonces, lo primero que en particular considero es que no es lo mismo ser jefe que ser líder. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, efectivamente, hay una diferencia notable entre ser jefe y ser líder. Una persona puede ocupar un cargo, una jefatura y sin embargo no tener liderazgo, sino simplemente que por razones externas ocupa una posición. El liderazgo es el que tiene influencia sobre los demás. Es la persona que motiva a la gente para lograr un objetivo común. Bueno, ahí coincido contigo. Yo, por ejemplo, considero que un líder es aquel que sirve más a las personas. Mientras más útil es a los demás, más se eleva su liderazgo. Sin embargo, a veces vemos liderazgos que se sirven de los demás. Entonces, quizás esos liderazgos tienen una vida útil corta. Pero vuelvo al tema del liderazgo. Yo considero que el liderazgo, en cuanto a su polaridad, es uno solo. Hay un solo tipo de liderazgo. O sea, hay líderes y punto. Tú tienes una posición contraria. Yo no comparto mucho esa posición. Yo pienso que, efectivamente, estamos acostumbrados por la historia, en los últimos 40 años, que quizás el mundo ha cambiado un poco hacia el bien. Estamos acostumbrados a líderes que se valen de las personas, líderes que manipulan a las masas. De tal manera que ese liderazgo, por la misma educación de las masas, que cada vez tienen mayor información, mayor conocimiento, ese liderazgo tiende a decrecer. Y va a surgir un liderazgo que potencia a las personas. Es el líder educador. El líder que potencia al subordinado y lo lleva a un estadio mayor. ¿Sabes quién habla de líderes de líderes? O líder de líderes. Es decir, todos en esos equipos son líderes. Claro, hay un líder que ha demostrado su capacidad y es el líder de líderes. En realidad no hay subordinados. Y hay otro punto de inflexión, justamente, relacionado con lo que vienes diciendo, que es que toda persona tiene que convertirse en líder. Ahí quizás hay un poco de flojera de la gente. De no asumir el liderazgo personal. Cada uno de nosotros es un líder en potencia. Ahora, quizás la gente le siente, bueno, tú hablas quizás que hay flojera o a veces hay temor a ejercer el liderazgo. Pero fíjate, yo insisto en que el liderazgo es uno solo. Es como un instrumento. El ejemplo que es un cliché del martillo. Bueno, puedo usar un martillo para hacer una obra de arte o para destruir una casa. Pero el liderazgo creo que es uno solo. Tú eres de la tesis que hay polaridad. Es decir, liderazgo negativo y liderazgo positivo. Ahora, ¿por qué las personas siguen a líderes negativos? Porque tienen ascendente en las personas. Bueno, porque justamente es lo que yo tengo diciendo. O sea, el mayor tiempo de la historia hemos tenido líderes patológicos. De hecho, uno revisa la historia. Y los capítulos más resaltantes de la historia son de líderes con ciertas patologías. Exacto. Los líderes espirituales, Buda, Jesucristo. Pero si vamos al plano político, siempre son Julio César, Napoleón, Hitler. Entonces, de alguna manera hay que romper ese paradigma negativo. Y yo sí creo que hay que hacer una distinción entre líderes buenos y líderes malos. Líderes positivos y líderes negativos. Porque quizás, debido a la gerencia, siempre vemos los resultados. Vemos si un líder es bueno por los resultados que obtiene. Pero quizás no hay un liderazgo, quizás, ecológico. Entonces, vemos que hay líderes efectivos, pero en el mal. Ahora, fíjate, en el mundo corporativo hay liderazgos interesantes muy marcados. Por ejemplo, el que tuvo Steve Jobs fue bastante marcado en el sentido del logro. Pero muchos de sus subordinados precisamente indican que hubo mucho daño colateral. Aparentemente hubo mucho daño colateral. No fue un líder realmente ecológico. Logró objetivos extraordinarios, pero quizás a costa de daños, vamos a llamarlos, colaterales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero, sin embargo, hay bemoles. Porque, ¿qué es lo que pasa con un líder como Steve Jobs? Que justamente lleva al subordinado hacia un plano que de repente el subordinado cree que no puede llegar. O sea, quizás mucha gente puede decir, bueno, hay una cierta explotación. No, yo pienso que es que la persona, y ahí entramos al tema de la flojera, o sea, muchas veces no alcanza el estadio que se merece. Y tienes razón. El que tiene la potencialidad que tiene. Me hace reflexionar sobre un punto. Porque yo, bueno, yo fui trabajador desde muy joven, trabajé en varias empresas, y notaba que quizás habían compañeros, inclusive yo mismo, de un momento que decía, bueno, nos voy a rendir hasta aquí. Y si llegaba algún gerente que decía, vamos a llegar un poquito más allá, ya todos resentíamos en el equipo eso, y hasta había una suerte de sabotaje ahí, para que no llegáramos a una meta de llegar un poco más allá. Luego también comprendí ese punto tuyo. Le decía, bueno, llevar a las personas hacia toda su capacidad también es una muestra de liderazgo, que no siempre el liderazgo es simpático. Es correcto. Es la otra cosa. Por ejemplo, en Venezuela, alguien que diga, en el plano, por ejemplo, político, vamos a ponernos todos a trabajar, quizás tenga éxito un liderazgo así. Quizás no, porque justamente las masas tienden a estar en zonas de comodidad, y no quieren salir de ahí. El cambio es difícil. Todos sabemos que cuando implicamos una relación de cambio nos cuesta. Pero justamente ese cambio nos lleva a una situación superior a la que estábamos antes. Si todo el mundo estuviese cómodo, el mundo no avanza. Justamente la incomodidad es como la fase de transición hacia esa etapa superior. Mira, hay otra cosa que hemos discutido también en diversos programas, y es los estilos de liderazgo. Bueno, ya hablábamos del estilo de liderazgo quizás autoritario, que puede ser positivo o negativo. Puede haber líderes autoritarios positivos. Bueno, coloco el caso de Steve Jobs. Pero también hay liderazgos interesantes, positivos, que utilizan lo que tú llamas, tienes la tesis del let it flow. Let it flow. Ajá. ¿Cuál es esa tesis de let it flow? Explicada, por favor. No, let it flow es simplemente, o sea, ver qué está ocurriendo en el momento, y aplicar las herramientas necesarias para ese momento. Y muchas veces evitar el sobreimpulso. Es como la técnica Alexander. A veces uno para hacer cierta operación imprime mayor energía de la necesaria. Quizás aquí tenemos que comprender un poco la filosofía oriental, que justamente es la justa medida la que se aplica. Colócanos un ejemplo en el mundo gerencial de eso. ¿Del let it flow? Sí. Por ejemplo, yo soy de la tesis del triple check. Check, doble check y triple check para que las cosas funcionen. En el let it flow, ¿cómo sería eso? No, el let it flow es simplemente de repente rodearte de las personas que tengan las capacidades necesarias para lograr los objetivos que tú quieres. De tal manera de no aplicar esa gerencia de triple chequeo, porque también el triple chequeo muchas veces obstaculiza el resultado de las metas que uno tiene. Quizás a las personas no les gusta estar supervisadas todo el tiempo. Exacto. Es decir, tú, como si tú estás trabajando y el supervisor te está respirando aquí atrás. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ya lo terminas. No lo dejas que el hombre desarrolle su tarea. En tu tesis del let it flow, tú dejas que los trabajadores hagan lo que les dé la gana. No. ¿Entonces? No, el let it flow simplemente sería tener la visión necesaria para lograr que los subordinados tengan las capacidades necesarias. Muchas veces es una cuestión de elección. ¿A quién elijo? También. O sea, es un tema de confianza. O sea, tú tienes que, con la gente que te rodea, tienes que tener confianza de que, si hay una reunión a las ocho, tú tienes que tener confianza de que esos señores van a llegar a las ocho de la mañana. Y no a las diez. No puedes estar de las cinco de la mañana llamándolo. Mira, te levantas el texto. Vas a ir al trabajo. No, tienes que rodearte de la gente que tenga las capacidades. Ahora, ¿eso es posible gerenciar con el let it flow en Venezuela? Yo creo que sí. Claro, en cualquier país. El let it flow se aplica, es una regla general. Es simplemente ver cómo está el mundo. Y responderle al mundo en esa corriente. Es como más o menos lo que tú dices, es actuar. Actuar conforme a la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Es correcto. Ese es el let it flow. Ahí está implicado el let it flow. Me gusta el let it flow. Sin embargo, creo que a veces no es posible que las personas estén totalmente de acuerdo para realizar una tarea. Ahí se aplica el liderazgo también. Ahí entra el liderazgo. Yo quisiera que finalmente nos transmitieras un mensaje, que después vamos a reafirmar en el reto, en el reto gerencia para todos, que vamos, liderazgo para todos, que tú vas a hacer en la siguiente sección. Pero quisiera que les dieras a nuestros televidentes unos tips básicos de liderazgo. Bueno, lo primero es que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Siempre tenemos, porque el confort nos estanca. O sea, para que nosotros vayamos a una etapa superior, tiene que haber cierta incomodidad que nos impulsa hacia esa etapa superior. Está muy bien. Bueno, vamos a continuación al reto, liderazgo para todos, que es la sección que tú conduces a continuación. Vamos a esa sección, donde vamos a complacer muchas peticiones que nos han hecho a través de nuestro Twitter, arroba gerencia a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Liderazgo para Todos. Hemos recibido un sinfín de Twitter ofreciéndonos o diciéndonos que el reto lo debería hacer el conductor habitual del programa, Rafael Nieves. De tal manera que hoy tendremos un reto de guitarra, Nieves versus Nieves. Bueno, está bien. Yo voy a asumir el reto porque me gusta afrontar los cambios y creo en el liderazgo. El liderazgo hay que demostrarlo y prepararse para él asumiendo los cambios. Así que voy a hacer todo lo posible. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. No me voy a rendir, no me voy a rendir. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, amigos, por sintonizar Gerencia para Todos.